Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por estar conmigo. Mire como dice la palabra de Dios en Isaías 40, 29, el Señor da fuerzas al cansado. Si es verdad, Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, Él nos levanta cada día de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarlo a Él, por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios, eso es un alimento espiritual, es un alimento espiritual para nosotros como cristianos, como personas conocedoras de la palabra de Dios. Así tengamos problemas, ansiedades, preocupaciones, pero sabe que tenemos al Señor ahí a nuestro lado, sabe que Él la va a fortalecer, los va a levantar, los va a sostener cada día de su vida. Y eso es lo que hace permanentemente conmigo, me levanta, me fortalece, cada día son nuevas sus misericordias, cada día es un nuevo amanecer, entonces le damos gracias al Señor por eso. Bienvenidos al programa. 1 taza y media de harina 1 taza y media de azúcar 50 gramos de mantequilla 1 taza de leche 1 cuchara de vainilla El jugo de un limón 3 huevos 1 cuchara de polvo de hornear 2 cucharas de cocoa 2 cucharas de puré de remolacha 1 cucharas de limón Pirutinas 1 cucharas de limón Mire, vamos a elaborar unos cupcakes de remolacha Vamos a poner primeramente, así mismo los huevitos, vamos a, tenemos un globo de mano Vamos a poner así Ponemos los 3, son huevos enteros Vamos a retirar esto para casito Vamos a batir Vamos a batir los huevos Mire, vamos a poner igual como siempre lo hacemos Batimos un poquito así los huevos con el azúcar para que vaya blanqueando, ¿no? Vamos poniendo así mismo el azúcar Y vamos mezclando Siempre el momento que ponemos el azúcar y así mismo mezclamos con el Con los huevos, miren, tiene que cambiar un poquito, ¿no? el color Le batimos Es más práctico hacer con un globo de mano Pero si usted desea, puede ocupar la batidora eléctrica Le mezclamos Le ponemos así mismo la azúcar Entonces, mire, estamos mezclando con el globo Con este globo siempre entra aire y eso es lo que queremos, ¿no? Que venga a entrar aire para que venga a alzar la masa Mezclamos Y vemos así que ya está mejor la consistencia Siempre ponemos primero lo líquido y después lo seco Aquí tenemos así mismo Vamos el juguito Tenemos también la vainilla Y vamos mezclando Siempre seguimos mezclando, mezclando, mezclando La vainilla siempre a cualquier masa le da bastante, bastante sabor Mezclamos Siempre viendo que el azúcar ya se haya diluido, ¿no? Mezclando Para que el azúcar ya esté diluido y se vaya mezclando con los demás ingredientes Ya, pues aquí vamos poniendo así mismo Esta siempre con lo que es lo seco Mezclamos despacio para que no se levante Vamos mezclando Miren, aquí hemos puesto nosotros Aquí tenemos también la mantequilla Que la vamos a poner en este recipiente Esta está apomada Pero queremos que se diluya Que esté bien suavecita Vamos a poner unos dos minutos Un minutito aquí En el microondas Solamente diluir Y vamos mezclando Si usted vio Le pusimos también ya El chocolate Vamos haciendo Y aquí vamos poniendo Mire, aquí tenemos ya la remolacha Sabe que son muy ricos estos cupcakes Son sencillos, fáciles de preparar Como siempre Los hemos hecho Y como usted siempre lo ha pedido Suavecito como para que se pueda mezclar Lo que tenemos acá Mire, aquí está la mantequilla Ya, entonces retiramos Igual Y así lo mezclamos Con el globo despacio Siempre se hacen así Bien rojitos, bien rojitos Por lo que están con la remolacha La remolacha es neutra No piense que va a ser un sabor Tal vez fuerte O que no le va a gustar Es un saborcito rico Que sí le va a gustar Una vez que usted ya prepare Se va a enseñar a hacerlos Una y otra vez Entonces vamos poniendo despacio Así mismo Vamos despacito Mezclando por el polvo Que tiene Por la harina que levanta No el polvo Entonces vamos mezclando así Siempre en una forma envolvente Si usted desea Puede cambiar ya el globo Con una cucharita de madera O una espátula Con lo que usted desee Si no le mezclamos así Y vamos mezclando Un poquito más Miren Entonces ponemos Un poquito de harina Y ponemos Un poquito De leche Vamos aquí Un poquito Entonces Le mezclamos Igual así Miren que estos son Unos cupcakes Que mis hermanas amadas Del Inca Han solicitado Un abrazo Para ellas Siempre están pendientes Del programa Y también solicitando Recetas Que se elaboren Aquí en el programa Esta es una receta Que ellas han pedido Entonces Estamos para nosotros También Cumplir lo que ellas piden Las expectativas También a sí mismo Del programa Son unos cupcakes Como dicen ellas Facilitos Fáciles de elaborar Y ellas pueden llevar También son parte Del sesenta y piquito Del Inca Entonces pueden llevar Y pueden degustar ahí O por qué no Como decía Notita Nosotros llevamos Y nosotros vendimos Entonces es una manera De salir Adelante Miren cómo está Aquí nosotros Nos damos cuenta Siempre tiene que ser Una masa Que no sea Ni muy muy aguada Ni muy espesa Así Miren Pueden ser Apenitas No queremos Que sea muy muy espesa Porque Si la hacemos Muy muy espesa El momento que viene No levanta mucho El momento que ya Está en el horno Y siempre Les recuerdo Que usted ya Tiene que tener Su horno Previamente caliente A 180 grados Como siempre Para que usted Pueda tener listito Antes de preparar La mezcla Una vez que ya Tiene usted ya Sus ingredientes Y mezclado Todo Pues usted ya Está lista Para poder poner Así mismo Como tenemos Miren En los moldecitos Así Tenemos estos moldes Aquí Entonces tenemos Una masita Que ya está Podemos poner Acá Y tenemos Un cucharoncito Igual Molde Puede ser El que usted Tenga en su casita Que siempre Me han preguntado A veces No tienen Este molde O no tienen También Estos papelitos No importa Usted puede Si usted No tiene No tiene Las pirutinas Usted puede Engrasarle Cada partecita Le engrasa Le pone Un poquito De harina Y le pone En cada uno La mezcla Y sale Tranquilamente No hay ningún problema Entonces Siempre nos ayudamos De un cucharoncito Así Y vamos poniendo Acuérdese Que tiene que poner Solamente Un poquito Más De la mitad Las tres Cuartas Partes Entonces Ponemos así Siempre Despacio En cada uno Si mira La consistencia De la masa Ahí le levanto Para que no se caiga Para los lados Mira Es fácil De preparar Si usted desea Como hay veces Que me preguntan Dice Y si no le pongo Remolacha ¿Qué fruta O qué vegetal Le puedo poner? Si a usted Le gusta Puede poner La mora Puede poner Moras Queda muy rico Con mora El taxo El taxo También Cambiar Si no le gusta La remolacha Porque si hemos preparado Porque si hemos preparado También Con zanahoria Miren Aquí ya están Estos Siempre Tienen que tener Su espacio Para que venga Alzar Ponemos así Mismo Para acá Así De aquí salen De 12 a 14 Cupcake Puede hacer también Un solo molde Una sola torta Como usted quiera Entonces estos Cupcake Siempre hoy Pues es más fácil De llevar Más fácil De servirse Para no llevar Como son las hermanas Platos Dos cucharitas Y todo Lo que así Ya viene Cada uno Ya con su pirutina Ahí a veces Se les da Es servilletita Para que puedan Coger Y servirse Entonces vamos A poner así Siempre mirando La cantidad Que estén Iguales Vamos a poner Un poquito más Acá Siempre dentro De la pastelería Como usted ve Son cantidades Exactas Como usted Tiene En su receta De aquí Ya están Vamos a limpiar Estito de aquí Que está Se riega la masa A limpiar Estito de acá Aquí Ahí están Los 12 Mire aquí Pueden salir Los dositos más Usted puede Dejar estos Poner en el horno Y así mismo Poner nuevamente Unos dositos más Entonces vamos A llevar al horno Y ya regresamos Muy bien Unos dositos más Una taza de queso crema Una taza de azúcar glas Una cucharita de vainilla 50 gramos de mantequilla Vamos a hacer un frosting de queso Vamos a poner aquí un poquito de mantequilla Sabe que aquí en este sitio es bastante calorcito Entonces como es caliente disminuimos la cantidad de mantequilla De lo contrario podemos hacer la misma cantidad que está de queso Puede ser una taza de queso, una taza de mantequilla Y el azúcar que nos ayuda a mezclar En este caso le vamos a hacer 50 gramos de mantequilla Porque es bastante calorcito Y eso tiene que ir a la refrigeradora Para reendurarse un poquito Para nosotros poder decorar los cupcakes Entonces mire aquí tenemos aquí la mantequilla Y ponemos el queso Le ponemos el queso Siempre ponemos partes iguales Pero en este caso hemos puesto más queso Que la mantequilla Ya vamos a retirar esto para acá Tenemos la cucharita que nos sirve Y aquí vamos a pasar con la batidora un poquito Miren ahí le batimos poco No le batimos bastante Batimos poquito Y le mezclamos Le vamos a mezclar Sabe que en estos frosting que se hace Si usted le sigue batiendo y batiendo Y batiendo Con la batidora eléctrica Comienza a hacerse como una Como una mantequilla Digamos una mantequilla Que viene a soltarse demasiado O sea muy suelta Entonces le batimos un poquito Y vamos a poner así mismo Con la misma cucharita El azúcar Ponemos el azúcar Así un poco Y vamos a mezclar Con la cucharita Entonces aquí tenemos la batidora Si amerita Le vamos a poner un ratito Así mismo la batidora Pero Que se mezcle Para que no se nos ensucie todito Del azúcar Entonces le hacemos así Queremos que sea Consistente Vamos a poner un poquito acá Ahí tenemos siempre Un poquito más de azúcar De reserva Si es que nos falta Le volvemos a poner Queda así amarillito Porque es mantequilla Cuando hacemos con margarina Queda más blanca Pero esta es mantequilla El sabor es muy rico Entonces Queremos es que tenga El saborcito así mismo El queso Como la mantequilla Miren Ahí queda así Si nosotros le comenzamos A batir Y a batir Y a batir Se viene a soltar Cada vez más Cada vez más Miren cómo está Entonces Ahí tiene que ser Una consistencia Como para que usted Pueda Poner En cada cupcake Vamos a poner Un poquito más Y mezclamos Igual Ve que es una manera Fácil Sencilla Vamos a ponerle aquí Así Ahí Un toquecito más Con la batidora Un poquito No mucho Porque como digo Se nos suelta mucho Vamos a ver Ya Entonces miren Miren cómo está Vamos a retirar Miren cómo queda Así tiene que ser Entonces Aquí nosotros Ya dejamos Un ratito Que repose En la refrigeradora Y podemos Nosotros Ya decorar Otra cosa Que también usted Puede poner Este frosting Puede poner usted En galletitas Para servir En un momento Que usted tenga Invitados En su mesa Puede poner En galletitas De sal O galletitas De dulce Y le sirve Un pedacito De fruta Encima Esto es creatividad En la cocina Y en la repostería Miren Entonces aquí Ya tenemos Lo vamos a poner En la refrigeradora Y ya regresamos Con los cupcakes A ver cómo Nos han quedado Masajeobat Vuestro Dios Serviréis Y Él bendecirá Tu pan Y tus aguas Su donación Mantiene Nuestro ministerio Banco Internacional 080 006136-7 Banco Pichincha 34342098-04 Banco de Guayaquil 0041-23239-0 Música I miren Música Umi 1 taza y media de harina 1 taza y media de azúcar 50 gramos de mantequilla media taza de leche 1 cuchara de vainilla el jugo de un limón 3 huevos 1 cuchara de polvo de hornear 2 cucharas de cocoa 2 cucharas de puré de remolacha 1 taza de queso crema 1 taza de azúcar glas 1 cucharita de vainilla 50 gramos de mantequilla mire aquí hemos preparado ya el frosting mire aquí están ya los cake y hemos sacado del horno mis amigas, mis hermanas que me han solicitado esta receta ellas querían así como ustedes los ven sin nada decoración en nada encima para poder ellas servir un cafecito o así mismo obsequiar a las personas como ellas se cuidan de su salud pero ya estos otros hemos preparado aquí un poquito de frosting de queso entonces queremos, quiero que ustedes vean como quedan estos poniéndoles un poquito de frosting encima y podemos hacer otros sin nada normal como las hermanas han pedido vamos a poner un poquito así de cremita esto es una crema suavecita que usted mismo vio como la elaboramos ponemos así y vamos a dejar un poquito a casa esta es una manga grande tengo una boquilla igual si usted tiene boquilla igual o si no en una fundita de plástico pues no se hace problema para poder poner así mire siempre probamos ¿no? probamos como está entonces vamos a poner un poquito un poquito vamos a poner aquí para que se vean bonitos así para que usted pueda en algún momento obsequiar y en familia pues nos sirve esto es queso y queda muy delicioso muy rico así estos otros pues vamos a hacer así mismo sin nada esto es un poquito de la misma masa de los cupcakes entonces lo que hacemos es ponerla a secar y les ponemos un poquito encima así para que se vean bonitos y todo es macita igual ¿no? es masa ponemos poquito que no así mire ponemos un poquito que quede bonito igual todo es comestible mire como están y estos podemos hacerlos igual así sin nada de frosting otra cosa que si usted no tiene en la manga no se hace problema solamente cogemos un poquito así así con el tenedor y ponemos un poquito encima con un tenedorcito así encima de un cupcake cierto un poquito más a veces dice no tengo la manga no puedo hacer no es necesario nos acomodamos porque a veces en el hogar pues con lo que tenemos nos acomodamos entonces igual si usted desea le pone así no es necesario como usted ve la manga podemos preparar y servir así o sin nada como está esto entonces espero de que les haya gustado la receta que ustedes han solicitado en este día quiero dar gracias al señor por su tiempo por su paciencia que el señor le bendiga un abrazo chau